Fíjate que el chocolate es mi... ¿Debilidad? Sí, mi debilidad. O sea, el chocolate es... Pruebo chocolate y así como que... ¿Y solamente es eso? ¿Eres soltero? ¿Tienes novia? Este... Primero, la verdad, sí tengo novia, pues... Estoy pensando en casarme ya pronto, darle un anillo. La amo mucho, la quiero mucho. ¿Pero qué? No me digas que nunca has tenido como alguna fantasía sexual o algo. He venido varias veces a un cafecito que está aquí en el Planetario, ubicado en Morelia, Michoacán. La gente de aquí, de Morelia, lo ha de ubicar. El Planetario que está a un lado del Teatro Morelos. Y, pues, he visto una chava muy guapa, muy bonita, muy atenta, que nos ha atendido varias veces, que he venido con mi novia, con mi familia, con mi papá, con mi mamá y con todos. Decidí apoyarla económicamente. Así es que quédense en este video porque, pues, voy a tratar de apoyarla, voy a tratar de darle un buen billete o algo. Y, pues, esperemos nos vaya bien. También vamos a utilizar el BMW, que ya saben, ya lo saben. Vamos a ver con qué sorpresa nos llevamos. Así es que quédense en este video y no se despeguen porque se va a poner algo bello para el camello, grabando desde Morelia, Michoacán. ¡Jalaos, please! ¡Ánimo! Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿te dejo esto? Ah, ok, muchas gracias. Mi nombre es... Estos están buenos, estos me gustan, eh, para el café, el azúcar. Sí, pues, bueno, es el complemento del café. Sí, es que sabe buenísimo, así con lechita y luego le pones la leche en polvo, luego le pones el azúcar, sabe chido. Ok, este, mira, mi nombre es Regina. Ok, Regina. Voy a estarte... ¿Te puedo decir Regi o no? Sí, como usted, sí. ¿Ya tienes rato trabajando aquí, verdad? Ya llevo como un año, más o menos. Sí, con razón. Sí, ya he venido en varias ocasiones, pero pues... Ah. Yo a veces vengo con mi familia y eso, ya nos atiendes y todo. Siempre te dejo tu buena propina, eh, porque... Sí, sí, sí. No pienses que uno es codo, ¿no? Sí, por eso vine también, porque... Sí, de hecho, pues te puedo recomendar, ya sea el café americano que... Sí, de hecho quiero un cafecito, ahorita está haciendo un poco de calor, pero dicen que, pues, con el calor y un cafecito, de igual, así se nivela, ¿no? Así le hace mi papá, ¿no? Se toma su café hirviendo, aunque esté haciendo un chingo de calor, ¿no? Entonces, pues sí. Ok, entonces, este... Bueno, te comento rápido, es el café americano con un pan y está por 60 pesos. ¿Me puedes traer la promo que dijiste? Te voy a complacer con esa promo, se me tocó esa promo. Muchísimas gracias. ¿Te dejo la carta o...? Este, sí, si quieres déjamela ahorita aquí. Sí, déjamela aquí, te encargo. Ahorita te la traigo. Gracias, muy amable. Mira, te dejo tu cafecito. Ay, muchas gracias. Uh, no, hombre, eso... Me lo hicieron bien rápido. No, tú eres exprese. Estos son los que me comentas que tú los hiciste. Sí, mira, adentro traen como chocolatito. Ah, chocolate. Fíjate que el chocolate es mi... ¿Debilidad? Sí, mi debilidad. O sea, el chocolate es... Pum, pruebo chocolate y así como que... Ah, no. ¿Y solamente es eso? Sí, pues el chocolate, el café. Me gusta mucho el café. A veces en mis tiempos libres cuando voy de fiesta, pues me gusta mucho el tequila y todo eso, pero ¿no está muy caliente o sí está un poquito caliente? Sí, está un poquito caliente y nada más para que tengas cuidado. Te dije que tuvieras cuidado. Ay, José Manuel, me ardió en la garganta eso, como que... Me agarraspeó, ¿eh? No, espérate, ¿sabes qué? Eh, ¿le da permiso de que se pueda sentar conmigo? ¿Sí, un ratito? Que sí. Es más, te invito lo que tú quieras para que te sientas un ratito aquí conmigo a platicar. ¿Quieres? Lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Algo de tomar? ¿Un paquisito de los tuyos o qué? Pues igual un panecito. ¿Un panecito? Sí. ¿De los mismos que preparas tú o qué? Sí, solo que... ¿Te lo traigo si quieres? No, ¿cómo crees yo? Sí. Uy, ahorita regreso y se ve que dejo esto. Sale, órale, va. No, pues, siéntate. Ay, gracias. Aguas, es que está un poquito pesada, pero... Sí. Ahí sí. ¿Qué pasas ahí? Es que es de madera. Sí, está un poquito pesada, pero... Ya. No está tan musculoso, pero... Es que la neta me gusta ir a los tacos, a las pesadillas, a los panes. No, pero este pan ha de estar riquísimo, ¿eh? No. Sí, es que, bueno, en realidad los hago porque, pues, es un, como te decía, pues, es un apoyo extra que me están dando y brindando aquí. ¡Guau! Qué padre. Uy, cuéntame un poquito, ya que te dieron tantito chance, pues, me gustaría, pues, conversar contigo. La verdad, pues, me llamaste la atención. Te comentaba que era como por un apoyo porque cuando nació mi bebé, pues, nos hicieron cargo de él y entonces, pues, yo soy la que lo estoy como manteniendo y todo. O sea, ¿ya tienes hijos, pues? Sí, tengo uno. Tengo un bebé. ¿Tienes un bebé? Sí. ¿Cuánto tiene? ¿Chiquito o gran? Tres añitos. ¿Tres añitos? Bueno, todavía está bebé. ¿Y qué le pasó a... o sea, el suzo dicho? Se desapareció, se fue. ¡Ah, chinga! ¿Y eso para dónde se fue o qué? No, pues, si supera, no. ¿Y su familia no te dijo nada, ni se hizo cargo, ni nada? No, todos como que, pues, dijeron que no era su hijo y todo. ¡Hijones! No, qué feo, ¿no? Que haya gente así como que no te... te deja embarazada y te va a ir. Y luego una mujer tan bonita y tan linda, pues, o sea, la neta, así se pasaron, ¿no? Y... Sí, pero pues ya sabes cómo es también la gente. Te topas con... ¡CAPET! No, en pocas palabras, CAPET. Bueno, con todo respeto, ¿no? Pero yo creo que sí se lo merece, ¿no? Yo creo que sí se lo merece. ¿Eres soltero? ¿Tienes novia? Este... Pues, mira, la verdad, sí tengo novia, pues... Estoy pensando en casarme ya pronto, darle un anillo. La amo mucho, la quiero mucho. ¿Pero qué? No me digas que nunca has tenido como alguna fantasía sexual o algo. Pero fíjate que sí, sí tengo como una... Una pequeña fantasía, pues... Pues le podemos platicar con tu novia, no creo que tenga problema. Pues, mira, eh... ¿Por qué no mejor le marcas? Y nos ponemos de acuerdo ahorita. Mira, le marco. ¿En cuánto tiempo sales de trabajar? ¿Una media hora? ¿20 minutos? De hecho, ya terminé mi novia. Ah, ya terminaste. Sí, yo creo que a lo mejor por eso te dieron chance de que... Ah, ya. Ahora entiendo todo, ahora entiendo todo. Eso es todo, amiga. Me caí. No, y aparte estás muy guapo. Mira, déjame le marco a mi novia. De hecho, ya le había platicado que yo quería, pues, tener una... Pues, algo de intimidad. Sí, algo fuera de lo rutinario, vaya. Sí, algo fuera de lo rutinario. Un trío, algo así como a veces, de hecho. ¿Qué tal si también le gusta a ella? Sí, entonces, mira, déjale marco para que... Pero si quieres, nos llevamos el pan, lo dejamos aquí y... Ah, no te preocupes. Y nos vamos para allá para que veas. Sí, aquí lo dejamos y ya. Pero si quieres dejar el pan... Oh, bueno, no, mejor sí, llévámoslo ahí. ¿Cómo lo voy a dejar si es lo que tú hiciste? Sí, gracias. No puedo, mira, déjale marco. Oye, pero qué bonito carro tienes. Pues, es uno de varios que tengo. Mira, déjale marco a mi novia. De hecho, lo voy a poner en altavoz, lo voy a poner en speaker. Ok. Para ver si me... Si me concentra. Ay, le propongo la idea. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amor? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo está la más preciosa del mundo entero? Bien, amor, aquí ando con tu mamá, siento una cura. Ah, oye, amor... ¿Qué onda? ¿Tocas perder mucho? ¿Estás en la casa? Sí, sí, aquí en la casa. Oye, necesito que te subas tantito a la cámara rápido. Necesito decirte algo urgente, pero que no escuche mi mamá. Ah, sí, vale. No te preocupes. A ver, corre, 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 corre. Avísame cuando estés allá. Espérame. Entonces, ¿qué, qué? ¿Le propongo si me das a cura? Oye, amor, ¿te acuerdas de lo de la fantasía que tenía contigo? Es que te quiero decir algo. O sea, realmente encontré una chica que está bien para que podamos hacer el trío. ¿Cómo se me robó? ¿Tú? ¡Ándale, amor! ¡Ándale! Me colgó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!